¡Hola a todos! Bienvenidos a Nucnal, estamos en Piggy, ya sé, ya sé, así que llevo 5 días sin subir video, lo siento es que, es que he estado muy ocupado con mis clases virtuales y todo, lo siento, no pude grabar nada, lo siento, así que pensé, ah, entonces voy a subir un video de Piggy ya que no puedo, para recompensar, ya que les encanta esta sección. Y bueno, eso es lo que pasa, ya vi que llegamos a 4 suscriptores, me estoy alegrando un poco, ok, ok, y bueno, Piggymente divertido, 3, ya empieza, ok, el mismo capítulo de todos los días, genial, las tijeras, ¿alguien tiene las tijeras? Cracks, ok, pon las tijeras, cracks, estoy diciendo que estamos poniendo, ok, hay que hacer objetos, aquí no hay nada, hubo mala suerte y su compañero, ah, aquí la llave, quiero reemplazarla, Ok, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no, ok, empezamos mal, empezamos mal con el chat, empezamos mal, ok, no me importa dos, obviamente, me matan, obviamente me matan, Ok, 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 siguiente, Piggy, capítulo 2, como, si quieren que haga Piggy momentos divertidos, pero en Piggy, pero Piggy 1, no olviden darle like, suscribirse, bueno, continuemos, ok, 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 estuve cuidado, por lo menos eso lo esquipé, Adiós, 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 ad Supongo que han olvidado, iba a ser el baile del vaquero del evento, pero no importa. Ok, hay que seguir donde estaban las llaves, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ok, una pila. Hacen para que gira una pila. Ok. Tengo miedo. Ok, una granada. Llave azul. Alguien murió. Presiona en F para rendir homenaje. Ok, no. Ok, llegamos, llegamos, aquí está la llave. Adiós. Ahora aquí está para venir. Ok, bien calculado. Ay, no. Adiós. Me hicimos la técnica de daño. No, 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 no. No caigo en tu entrampa. Ay. ¿Cuándo va a escapar este? Deja de campear. Deja de campear. Ok, creo que ahí hay algo. ¿Avanza? Ok, sí. Sí, avanza. Sí que es allí campeando, ¿verdad? Como siempre campea, haciendo así. Está campeando, esto es injusto. Pregunta, ¿está ya hay algo? No hay nada. Ok, he descubierto, no hay nada. Espere media hora esperando y no hay nada. Ok, por favor, matala, Piggy. Listo. Ok. Necesito esta granada. Ok. No sé ni qué estoy haciendo. Piggy se... Oh, excelente. ¿En serio no me vio? No sé por su cara. Ok, no me importa. Ok, aquí hay una granadita. Que no sé ni para qué sirve esta granadita. ¿Me mataron? Creo que sí. Ok, a ver si sigo funcionando este truco. Ok. No hay nada. Ok. No hay nada. Eso ya está justo. Adiós, 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 adiós. Ok. Ok, aquí tengo que saltar. Obviamente me he capturado. Ok, sigamos. Ok. A ver, aquí, ¿qué dice? Reminder to all personnel. Please wear gloves when on pipe cleaning dot. Ok, ¿qué estás pidiendo? ¿Una zanahoria? ¿En serio? ¿En serio? ¿De todas las cosas que pudiste haber pedido? ¿Una zanahoria? ¿Y tú pides? Oh, my God. ¿Y qué hay? Una llave verde. Ok, ¿estás seguro de que aquí no está la zanahoria? ¿Qué supone que está la zanahoria? No hay nada aquí. ¡Que no hay nada! ¡No hay nada! Hola, ¿qué cuentas? Hola, ¿qué cuentas? Oye, lo siento por no tratar de estos nuevos brazos. No es razón para capturarme. Voy a capturarme. ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! Ahora, captúrale a este. Ahora, captúrale a este. Oye, oye, ¿no? Uno de esos bugs. Ok. Que me mata a este. Gracias por distraerlo. ¡Mátale a ese! ¡Pero no me mates a mí! ¡Mátale a ese! Ok, allí es donde tengo que usar la granada. Ok, destornillador y arma. Me parece bien. Destornillador, listo. ¡Oh, son gemelos! ¡Tut! Ok, no. Ok, este es un guardia. Adiós. ¡Me fui de este! Yo morí, adiós. ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué! ¿Qué pasó allí? A ver, tengo que distraerlo. Está claro. No, atrápala a este. No, atrápala a este. De nada. Excelente. Excelente. ¡Ey! 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 ¡Qué truus! ¡Ey! O da. Ok, voy a configurarlo en esto Ok, tengo una zanahoria Al fin de 10.000 objetos Al fin pude conseguir uno Ok Aquí el sistema pone Deja que es sencillo Espera, ¿qué? Gracias 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 Ay, no me lo puedo creer Que acaba de pasar No te creo No te creo Ay, no me puedo creer lo que me acaba de liberar Bueno, creo que con este final de pico Deberíamos despedir el video Sí, yo creo que sí Y bueno, si os gustó el video No olviden darle like Suscribirse Y bueno, nos vemos Hasta la próxima Adiós